¡Suscríbete al canal! Cada día que pasa te extraño más y más Mi corazón está hecho en mil pedazos Al saber que a mi lado ya no, no estás tú Tantos años juntos, ay mi vida ¿Y quién iba a pensar que lo nuestro se acabará? Y que sufriría mucho por ti bandido ¡A ver, Julka! ¡Fénix Producciones! Yo te di mi vida, yo te di mi amor Espero que no vuelvas arrepentido Cuando te des cuenta de tu gran error Espero que no vuelvas a pedirme perdón ¡Ay, bandido! Te fuiste dejando a mi pobre corazón ¡Ay, ay, ay! Jamás vamos a entrar con más fuerza Cada día que pasa te extraño más y más Mi corazón está hecho en mil pedazos Al saber que a mi lado ya no, no estás tú Tantos años juntos, ay mi vida Y quién iba a pensar que lo nuestro se acabará Y que hoy sufriría mucho por ti bandido ¡A ver, Julka! Mochilas de mar, la marca que impone Yo te di mi cita, yo te di mi amor Espero que no vuelvas arrepentido Cuando te des cuenta de tu gran error Espero que no vuelvas a pedirme perdón ¡Estudio! Brokie Rekord ¡VWow! ¡Villante Producciones! ¡Villante Producciones! ¡Gracias!